En el futuro, después de la guerra, la humanidad estableció una nueva nación. Los ricos viven en el Capitolio, los pobres viven en pobreza extrema en 12 distritos. No solo eso, el nuevo gobierno crea un juego. Cada año, cada distrito debe seleccionar un par de hombre-mujer para el juego de muerte. Las reglas del juego son muy simples. Las 24 personas elegidas tienen que matarse entre sí. El ganador final cambiará su destino para convertirse en un hombre rico. La protagonista Katniss vive en la zona pobre. Ella es una buena arquera. Llega la fecha del sorteo de este año. Katniss y su hermana llegan preocupadas a la plaza, esperando su turno. Nadie quiere ser seleccionado. Porque eso también significa morir. Pero desafortunadamente la hermana de Katniss fue elegida. Katniss interrumpe. No puede dejar que su hermana entre en peligro. Entonces decide reemplazar a su hermana para unirse al juego. También se elige a un niño llamado Peeta. Los dos llegan al Capitolio juntos en un tren. En camino, hay un borracho. Él fue el campeón del año pasado. Esta vez se encarga de ser consultor para los dos. Él dice que, si quieren ganar el juego, lo más importante es conseguir la popularidad. Porque este juego es para entretener a los ricos. Solo los jugadores populares reciben los beneficios de los ricos, que incluye comida, munición para armas. Rápidamente llegan al Capitolio. Antes de entrar, los limpian y desinfectan el cuerpo. Después de eso, deberán asistir a la ceremonia de apertura por la noche. El diseñador admira mucho a Katniss por lo que hizo. Por eso los preparó unos atuendos especiales. Cuando salen los jugadores, Katniss y Peeta con el fuego atrás atraen mucha atención. Los ricos aplauden sin parar. Y adivinan quién sobrevivirá hasta el final. Luego, ellos pasan cuatro días de entrenamiento. Todos los jugadores aquí son muy fuertes. Hay personas que entrenaba desde niño solo para este juego. Peeta muestra sus debilidades. Por eso los demás se ríen de él. Katniss lo consuela. ¿Por qué no muestras tus fortalezas? Peeta se levanta y lanza una bola de hierro muy lejos. La gente se queda sorprendida mucho. Ahora le toaca a Katniss, pero los jueces no le prestan atención ninguna. Katniss, enojada, les dispara una flecha. Su actitud rebelde atrae la atención de los jueces. Katniss se convierte en la jugadora más popular. Peeta tampoco queda atrás. Él dice que él es novio de Katniss. Espero que puedas sobrevivir. Katniss se pone muy enojada sobre esta acción de Peeta. Cada jugador lleva en la mano un localizador. El juego comienza oficialmente. Esta es una verdadera batalla. Hay 24 participantes. Tienen que matarse unos a otros. El único superviviente recibirá la gloria. Katniss está aterrorizada por lo que ve al frente. Ella sale corriendo de allí. Recoge la mochila y corre hacia el bosque. En el camino, se cae. Afortunadamente no está lastimada. Abre la mochila. Solo hay una botella de agua, cuerdas y un chubasquero dentro. De repente hay un sonido de disparo. Katniss cuenta. Solo el comienzo ya se murieron 12 personas. Katniss está alerta. Con la experiencia de vivir antes. Ella crea armas y trampas. Luego sube al árbol para descansar. Otra chica no tiene tanta suerte como ella. Ella prendió fuego, fue descubierta y perdió la vida. Peeta también está en este grupo. Katniss sigue adelante. Intenta mantenerse alejada de los demás. Pero al creador de juego, Seneca Crane no le gusta eso. Él crea un fuego a su alrededor. La obliga a regresar al centro de juego. Ella corre y esquiva rápida. Por un descuido, se quemó su pie. La desgracia viene de nuevo. El enemigo le encuentra. Ella solo puede seguir corriendo. Luego sube a un árbol. Los enemigos no saben trepar ni disparar con el arco. Peeta sugiere esperar abajo. Ella está herida. Si no baja, se morirá. Katniss solo puede resistir el dolor y usa agua para lavar herida. Aymich está desconsolado al ver esa escena. Él busca a los ricos para pedir ayuda. La medicina finalmente se envió por la noche. Katniss la aplica en la herida. Y se mejora bastante. Todos están profundamente dormidos abajo. Katniss ve a Rue en un árbol de al lado. Rue le indica a Katniss una colmena venenosa a su lado. Katniss inmediatamente corta la rama. Sin querer, fue picada por unas abejas venenosas. Ella finalmente logra cortar la rama. Los enemigos de abajo comienzan a huirse desorientados. Desafortunadamente, una chica se muere por las picaduras de abejas venenosas. Aprovechando eso, Katniss salta al suelo. Coge el arco y la flecha de su mano. Poco después, por las picaduras, Katniss se marea y se desmaya. Al despertarse, Katniss descubre que Rue la ha salvado. Desde entonces, las dos se convierten en aliados. Después de conocer la ubicación de los suministros. Al principio, Rue se encarga de distraer a los enemigos. Katniss entrará para destruirlo. Ella dispara. No dejará que los enemigos tengan comidas y municiones. Se explota todo. Katniss se cae en el suelo. Los enemigos, al escuchar el sonido regresan. Keito mata cruelmente al custodio allí. Katniss se apresura a buscar a Rue. Descubre que ella ha caído en una trampa. Otro peligro viene. Otro enemigo está ahí. Aunque logró matar con éxito al enemigo. Pero a Rue el hombre le disparó. Ella deja su último aliento en el abrazo de Katniss. Katniss está profundamente angustiada. Después de dejar a Rue, ella mira indignada a la cámara. Y hace un gesto pacífico. Los pobres que ven en vivo ya no pueden contenerse más. Quieren derrocar el brutal gobierno de los ricos. Esto llama la atención del presidente. Le pide a Seneca que cambiara las reglas para reprimir el motín. Entonces Seneca piensa en Katniss y Peeta como pareja. Decide cambiar las reglas del juego. Al saber que podrían tener dos ganadores. Katniss va enseguida a buscar a Peeta. Ella sigue el rastro de sangre. Y encontrar a Peeta disfrazado. Pero su pierna resulta gravemente herida. Katniss lo lleva a la cueva y lo cuida con mucho cariño. Le cura con medicina. El altavoz anuncia. Ya hay cosas esenciales para los sobrevivientes. Katniss sale a buscarlo. Pero cae una emboscada. Está en peligro. De repente aparece el compañero de Rue. Y la mata. Katniss consigue la cura para Peeta. Ahora, ya Peeta está mejor. Cuando busca la comida. Katniss de repente escucha un disparo. Ella está muy preocupada. Piensa que Peeta está muerto. Pero no. Fue Foxface. Se ha comido frutas venenosas. Los dos las cogen por si acaso. Luego continúa el camino. Para hacer más interesante el juego. Seneca libera al monstruo. Otro jugador está muerto. Luego atacan a Katniss y Peeta. Cada vez más y más monstruos aparecen. Katniss y Peeta corren apresuradamente. Finalmente logran subir arriba. Pero el peligro aún no ha terminado. El hombre más fuerte. Keito. También está allí. Los dos no son sus oponentes. El momento crucial. Katniss agarra el arco y le dispara. Peeta empuja a Keito hacia adelante. Por fin salieron del peligro. En mañana. Katniss y Peeta son los únicos dos supervivientes. El altavoz emite un mensaje. Seneca vuelve a cambiar las reglas del juego. El ganador solo puede ser uno. Quieren que se maten entre sí. No dejan que los ricos estén contentos. Katniss y Peeta deciden comer frutas venenosas juntos. Pero finalmente Seneca los detiene. Porque el juego de muerte no puede detenerse así. No puede quitarles toda esperanza a los pobres. Al final, Katniss y Peeta se convirtieron en los ganadores. Y a Seneca le mató por el presidente. La película termina aquí. Está basada de la novela de Hunger Games. Es una película interesante. Donde podemos explorar y aprender más sobre la personalidad humana. El destino está en nuestra mano. En una lucha mortal, la fuerza no es todo. Lo más importante sigue siendo la suerte, la inteligencia y la dignidad. Sé valiente de cambiar. Si te gusta el video, no olvides de suscribirte y dar me gusta a nuestro canal. Hasta luego.